Ministerio del Interior 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 para poder ubicarlas en campamentos, en albergues y que puedan tener todos abrigo, todos cobijo en la planificación para hacer la distribución de todas sus necesidades y poder sostener en lo que se pueda el orden y la tranquilidad y la paz pública que es la misión principal de la Policía Nacional. Ya se han reactivado muchísimo los comercios, ya está volviendo a una estabilidad la ciudad pero lo que nosotros no queremos es que regrese todo como a las actividades anteriores no queremos que se reconstruya Pedernales con las mismas informalidades entonces tenemos que organizarnos y estamos tomando en consideración a la Asociación de Comerciantes de Verduras, a la Asociación de Comerciantes de Abarrotes a la Asociación de Comerciantes de Mariscos para con ellos ir dándole ya un sentido de orden a esta ciudad Las unidades de policía comunitarias emergentes que son espacios desde donde los compañeros policías gestionan aquí con todos los vecinos información para poder canalizar, saber cuáles son sus necesidades y transmitirles a quienes deberían atenderles en temas de salud, en temas de hidratación, en temas de alimentación y cualquier otra necesidad que tengan. De igual manera aquí se ejerce vigilancia y control, como ustedes pueden ver son 42 puntos estratégicos y en esos puntos estratégicos se distribuye y se gestiona la seguridad.